El único país actualmente es el narco régimen de Maduro, o Cuba. Pero yo creo que hay varias claves. Los partidos políticos, por un lado, se están centrando en que el problema lo tenemos ahora porque estamos en un periodo preelectoral. Y no es así, como bien habéis dicho vosotros. El problema va más allá y se puede retrotraer a muchos años. Y sobre todo, yo creo que hay un problema de politización de la justicia. Vemos cómo el juicio del 1 de octubre sí que está demostrando que hay una justicia independiente en España. El Tribunal Supremo, yo creo que está actuando, tanto la Fiscalía como la Acusación Popular, pues yo creo que están actuando de forma independiente y se está demostrando que hay justicia independiente en España. Pero al margen de este proceso judicial, pues hasta la fecha, yo creo que hay una politización de la justicia que se ve muy claramente. Y en cuanto a lo que tú decías, José María, pues yo creo que han quitado los lazos, puesto que ya tenían varios requerimientos de la Junta Electoral Central, simplemente porque no se contempla la imagen en los medios de comunicación de los Mossos quitando simbología independentista, porque han sido los funcionarios los que han quitado estos símbolos. Pero como decía antes, yo creo que hay una politización de la justicia muy clara. Porque hay contradicciones tales como, por ejemplo, la Fiscalía ahora se querella por desobediencia contra Torra. Esto lo ha podido hacer mucho antes y no lo ha hecho. Y ahora Torra presentará también una querella por prevaricación, tanto en cuanto él ya ha cometido prevaricación en muchísimas ocasiones. Recordemos cuando los Mossos identificaron a 14 personas por arrancar lazos amarillos y les amenazaron con multarles hasta 30.000 euros.